Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos a esta cuarta mesa, cuarta jornada de reflexiones en torno a los 50 años de Fomento Cultural City Banamex. En esta ocasión en el tema de exposiciones de arquitectura, diseño y fotografía. Presento en primer lugar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Anelena Malet es curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo. Actualmente es maestra distinguida a nivel nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey y miembro académico del Comité de Adquisiciones del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha colaborado como asesora y miembro de consejos consultivos y de adquisiciones con museos y colecciones universitarias, tales como M+. en Hong Kong, el Instituto de Arte de Chicago, el Museo del Condado de Los Ángeles, LACMA, el Museo Universitario de Ciencias y Artes, la Casa del Lago, el Museo Universitario Arte Contemporáneo y el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, como curadora, ha trabajado en el Museo Sumaya y en el Museo de Arte Carrillo Gil, como subdirectora de programación del Museo Rufino Tamayo y como curadora en jefe del Museo del Objeto del Objeto. Dirigió el Corredor Cultural Roma Condesa de 2009 a 2019 y ha curado exposiciones para diversos museos en México y en el extranjero. Fue parte del Comité Asesor de la Bienal de Diseño en Londres en 2016 y 2018. En 2020 publicó el libro La Vida en el Arte, escritos de Clara Porcet con editorial Alias y el libro Félix Tissot, Lo Eterno y lo Moderno con editorial Fauna. En 2017 el libro Silla Mexicana con Arquine y con Aculta y en 2014 La Bauhaus y el México Moderno, el diseño de Van Buren con Arquine y con Aculta también. Con Fomento Cultural City Van Amex ha colaborado en las exposiciones de Vida y Diseño en México en 2009, Artificios, Plata y Diseño en 2012 y el Arte de la Indumentaria y la Moda en 2015. Bienvenida y muchas gracias Ana Elena por acompañarnos. Y Mauricio Rocha Iturbide, egresado de la Facultad de Arquitectura, Taller Max Cheto de la UNAM, del que se graduó con mención honorífica. En 1991 fundó Taller de Arquitectura Mauricio Rocha y es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y miembro de la Academia Nacional de Artes. A lo largo de 30 años de práctica profesional ha desarrollado proyectos de carácter público y privado de múltiples escalas, alternando su trabajo con la realización de intervenciones de arquitectura efímera en exposiciones de arte así como de museografía. Ha sido premiado en múltiples ocasiones de forma individual y como firma. En 2013 la Facultad de Arquitectura de la UNAM le otorgó a la Cátedra Federico Mariscal el máximo reconocimiento de esta casa de estudios por práctica profesional. En 2014 recibió el reconocimiento de voces emergentes que otorga la Architectural League de Nueva York a ocho firmas de arquitectura de América. Ha recibido el primer premio y medalla de oro en dos ocasiones de la Bienal de Arquitectura Mexicana en 2004 y 2010, así como la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito y la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, en tres ocasiones cada uno, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales. En 2019 la Academia de Arquitectura de Francia le otorga la medalla de oro de Palmares el más alto reconocimiento por trayectoria profesional y en 2020 recibió el Brick Award, reconocimiento por excelente arquitectura de ladrillos. Recientemente, en 2021, fue invitado como curador en el Pabellón de México de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha ejercido la decencia en varias universidades de la Ciudad de México y ha impartido conferencias en distintas partes de México, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Su trabajo ha sido expuesto en México, Nueva York, China, Brasil, Venecia, Turín, entre otras ciudades y países y ha sido publicado en diferentes revistas y libros. Y en 2011 publicó su libro, Mauricio Rocha, Taller de Arquitectura. Entre sus trabajos de arquitectura destacan el Centro de Invidentes en Iztapalapa, el Mercado de San Pablo, Oztotepec y Edificios Públicos en Milpa Alta, la Escuela de Artes Plásticas, Centro Académico Cultural San Pablo en Oaxaca, el Pabellón Sonoro en San Luis Potosí, el Desarrollo Cuatros en Ensenada, los Juzgados Oral Penal en Pátzcuaro, Michoacán, la Biblioteca para Débiles Visuales en La Ciudadela, la Rectoría de la Escuela Bancaria y Comercial, el Fotomuseo Cuatro Caminos, el Estudio Iturbide y la ampliación del Museo Anahuacali en la Ciudad de México, el Centro de Desarrollo Comunitario de los Chocolates en Cuernavaca, la Museografía para la Exhibición de Great Animal Orchestra y Graciela Iturbide, el Diotropo 37 en la Fundación Cartier en París y el Pabellón para Hermes en la Feria del Mueble de Villán, entre otras obras. Su más reciente trabajo es la renovación, ampliación y construcción de espacios del Museo Diego Rivera Anahuacali y algunos de sus proyectos forman parte de la colección del Centro Pompidou en París, Francia. Muchas gracias Mauricio por acompañarnos y para iniciar esta mesa doy la palabra a nuestra directora de Fomento Cultural City Banamex, Caldea Fernández. Bueno, pues muy buenas tardes a los amigos que se unen en este momento a la transmisión de Zoom y muchas gracias a los que nos han venido acompañando a lo largo del día. Y bueno, pues la verdad es que esta mesa tiene una significación especial para nosotros porque son los temas que en los últimos 15 años nos han permitido acercarnos a los públicos más jóvenes, que también es una de nuestros intereses y constantes preocupaciones y que creo que a través de esta serie de investigaciones que se han hecho a través de seminarios y de largas curadurías sobre diseño que han estado a cargo de Ana Elena y de Juan, varias de ellas. las exposiciones de arquitectura que hemos tenido publicaciones y exposiciones algunas, muy destacadamente la de arquitectura en México de Fernanda Canales, donde también tuvimos la colaboración de Mauricio. y la verdad es que también otros artistas contemporáneos, vivos, fotógrafos como Graciela Iturbide, que es toda una tradición y además es un éxito de taquilla. Graciela es algo, es una figura muy carismática y muy bien percibida por todas las generaciones de chicos jóvenes y que realmente nos han motivado a buscar este diálogo también con las generaciones jóvenes. Y bueno, pues les cedo la palabra a Ana Elena, gracias, para platicar un poco de estos temas que nos han llenado de satisfacción. Antes de entrar en materia y hablar de la fotografía, del diseño y después darle la palabra a Mauricio, yo creo que hoy es un día de celebrar y de agradecer. Yo estoy muy agradecida con Fomento Cultural City Banamex porque es una institución que ha formado gente, no solamente la gente que trabaja dentro de City Banamex, sino quiero hablar de mi experiencia como espectadora. Y hoy que oí hablar a Pedro de esas primeras exposiciones, yo como joven estudiante interesada en el arte, haber visto la exposición de Cristóbal de Villalpando, para mí fue un antes y un después de lo que sería mi profesión. Entender que se podía hacer una exposición de esa magnitud que había dentro de esta institución, un equipo especializado al que hay que hoy agradecer y celebrar, Leti, Gilberto, Carlos, todo el equipo, Chema, que no lo veo por ahí, pero que por ahí está, que son capaces de hacer suceder esas exposiciones y ir a los lugares más recónditos de este país a negociar con el cura de la iglesia y bajar un cuadro que no se ha bajado ahí desde el siglo XVI. Y yo no sabía que eso se podía hacer y que eso era posible gracias a una institución como Jovento Cultural City Banamex. Esa exposición de Cristóbal de Villalpando, que hoy no mencionaron más o menos cuánto tiempo duró en prepararse, pero esa es otra cosa que es muy importante de instituciones como esta. Cándida hoy en la mañana hablaba de perseverancia y paciencia y el tipo de exposiciones que tiene esta institución lo demuestra, porque son exposiciones de largo aliento, que en un país sexenal en donde las instituciones y los directivos cambian y no podemos tener continuidad, el tener este tipo de investigaciones, trabajar con seminarios, darle seguimiento a los proyectos a pesar de los años, creo que es muy, muy importante y es parte un poco del trabajo que estamos viendo y de todo lo que hemos hablado hoy. Yo quiero hacer mucho hincapié porque hoy Candy decía, nos ha permitido acercarnos a los nuevos públicos. Creo que hay unos públicos como yo, como espectador, que nos formamos viendo las exposiciones de Banamex y que han sido muy importantes para entender la profesión que elegimos o la manera de acercarnos a ver exposiciones y entender que hay ciertas cosas posibles gracias no solo al presupuesto, sino al profesionalismo de los equipos y a la persuasión de una directora como Candy. Digo, espero que Juan en la siguiente mesa hablen un poco, no sé si está contemplado o no, pero a mí durante ocho años que estuve colaborando aquí me tocó ver cómo corretearon al maestro Toledo. Feliz cumpleaños, en paz descanse. Pero esos, o sea, haber logrado esos volúmenes de la obra del maestro Toledo fue un trabajo de más de una década de absoluta perseverancia y paciencia de Cándida y de Juan. Entonces, creo que ese tipo de proyectos son los que permiten abrir caminos académicos y caminos conceptuales y curatoriales como los que hemos visto hoy y que solo se pueden hacer a través de muchísimo tesón y equipos profesionales como los que tiene aquí. Y yo como, ya no como profesional, sino como espectadora, formada viendo estas exposiciones, Villalpando, Pintura y Vida Cotidiana, el darte cuenta que existía un personaje como el maestro, como el doctor Curiel, que los objetos de la vida cotidiana podían tener un significado dentro de la pintura y dentro de la cultura material, para mí esa exposición fue profundamente relevante en lo que hoy me dedico y en lo que es mi quehacer del día a día. Y también recordaba imágenes de los naturales que te permiten entender esta idea de la representación de nosotros mismos como la otredad, como este continente. Y eso me lleva un poco a hablar de estas exposiciones de fotografía. Hoy que estamos hablando de estos discursos feministas y posfeministas en donde la presencia de las mujeres en el arte, desde el arte, con el arte y para el arte es tan importante, desde siempre Fomento Cultural City Banamex ha impulsado estas exposiciones de mujeres fotógrafas. No sé si había una intención, pero lo ha hecho. Pues, obviamente desde Graciela Iturbide, pero también el trabajo de Flor Garduño, el trabajo de Maruch Santis en su momento, esta mirada indígena desde lo contemporáneo hacia su propia cultura, que marcó un mito importante a finales de los 90, y fue en Fomento Cultural City Banamex donde se tuvo la gran exposición. Esta otra parte, en este momento que cambió la tecnología y que dejamos un poco lo análogo atrás, y que Fomento Cultural City Banamex tuvo, pues ahora sí que la visión de incorporar esos nuevos medios y entender que hoy, digo, esto fue un poco antes de Instagram, pero que hoy con Instagram todos somos fotógrafos, e impulsar este tipo de proyectos como el México de los mexicanos, concebir y ya aceptar que hay un fotógrafo en cada uno de nosotros y podemos entender nuestra propia representación a través de los dispositivos móviles y de la tecnología digital. Creo que fue muy importante para tratar de integrar nuevos públicos y nuevas miradas a la visión de Fomento y a los propios discursos de Fomento. Y quiero hablar un poco más profundamente del diseño, que es lo que me atañe más cotidianamente, porque desde 2007 yo tengo una relación personal, profesional, ya con Fomento Cultural Banamex. Recuerdo un día en mi cocina una llamada de Cándida diciendo que queremos hacer un libro de diseño y para ello vamos a hacer un seminario de un año. O sea, el seminario de un año fue durante meses, reforma tomado, y entonces teníamos que venir con todo el material cargando para el seminario. Pero fue para mí un aprendizaje enorme, porque no fue, pues ahí, no, trae tus cositas y averíguate. Con mucha conciencia de que el diseño era un tema nuevo, de que el diseño era una nueva avenida académica que había que abrir y que no había habido hasta entonces muchas exposiciones, yo había incursionado en la curaduría de diseño un par de años antes con una exposición de Clara Porcet, el Museo Franz Mayer, que fue realmente la primera. Y desde Fomento se nos propone, sabiendo que no existen archivos, que no hay antecedentes, que no hay tampoco bibliografía, pues proponer este seminario. Y durante un año trabajamos cerca de ocho personas para proponer este libro, haciendo una investigación gigantesca, que seguramente hoy, a la luz de los años, tendríamos que corregir muchas cosas, pero en ese momento, sin un solo material, sin guía, pues fue tratar de entender y de reunirnos aquí una vez al mes, o a veces cada 15 días, para entender los avances, compartir descubrimientos y realmente construir esta nueva avenida, que es el diseño en México. Sí quiero ser como muy específica, porque ese libro, que después derivó a los dos años, el libro fue tan exitoso, Vida y Diseño en México, que derivó en esta exposición. Una exposición de la que no hay colecciones públicas ni privadas, que tuvimos que localizar, y eso habla de los equipos profesionales de Fomento Cultural Banamex, piezas en México y el extranjero, más de 200 coleccionistas, yo creo que de ahí ya se me quedó la mala costumbre de tener siempre 300 coleccionistas en las exposiciones, pero eso habla del profesionalismo y la capacidad del personal, de la gente que trabaja aquí y el profesionalismo. Entender quiénes eran los autores, dónde estaban esas colecciones, nombrar y enumerar las colecciones que ni siquiera eran colecciones, era gente que tenía comedores, sillas en su casa y que no sabían que eso era un material importante de diseño, de cultura material, que había que conservar, que había que exhibir. Entonces, hubo muchísimas negociaciones que tuvimos que hacer y que solo fueron posibles gracias al profesionalismo de Banamex y a su paciencia y perseverancia. Gente que nos decía, ¿cómo me voy a quedar tres meses sin mi comedor? Pues te prestamos una mesita de la bodega y nos prestas tu comedor. Entonces, siempre ha habido, siempre, aquí no es estos lugares donde te dicen no, sino siempre hay una solución para estos problemas extraños que se prestaban en esta nueva avenida que empezamos a construir con Juan en ese momento. No habíamos metido un coche dentro de Fomento Cultural Banamex y fue, pues la verdad, una hazaña gigantesca o reproducir un interior de Luis Barragán y entenderlo como en su contexto. Pero hacer toda esta investigación y compilar esta colección de autores desde los años 30 hasta en ese momento, el 2009, fue la verdad una labor y un esfuerzo gigantesco. Pero sobre todo, la parte muy importante y que creo que estas exposiciones de diseño han marcado camino porque, y lo voy a decir muy burdamente, de estas exposiciones se han salpicado todos los museos del mundo que hoy están hablando y retomando el diseño mexicano. No solamente MoMA o LACMA que están coleccionando diseño mexicano y que ya hicieron exposiciones de diseño mexicano, sin estas exposiciones y sin los libros que se han generado de estas mismas, hoy lo que, ¿no?, lo que se ha posicionado como diseño mexicano, pues no hubiera sido posible. Entonces, esto es, esto un poco como lo que describían en la parte de arte virreinal, es muy importante, pues hacerlo presente, ¿no?, celebrarlo y decirlo porque Panamex es de esas pocas instituciones, si no es que en este país es la única, que como investigador y curador te dan un lugar y entienden que el proceso de investigación en uno es uno, el proceso de curaduría es otro y el proceso de edición del libro es otro. Son tres procesos muy distintos en los que se te proveen recursos, se te facilita y se te acompaña y eso es, eso lo que ha, pues logrado es construir un nuevo campo de estudio y un nuevo campo de trabajo que a mí me entusiasma enormemente que ya hay nuevas generaciones interesadas en el diseño. Decía hoy en la mañana que la exposición que inauguramos en el Moaca hace cerca de dos meses, pues abreva mucho de estas exposiciones que hicimos en Panamex, mucho de los materiales que descubrimos en ese momento están exhibidos ahí y para mí mucho del aprendizaje que he recibido en esta institución, estos diálogos que hablaba Candy entre diseño y arte popular, diseño y artesanía, si queremos llamarle también así, hoy se ven reflejados en esa exposición del Moaca, ¿no? Hoy hay varios artesanos o personajes que han sido enunciados o nombrados como artesanos que están exhibidos en esta exposición como diseñadores, como Jorge Wilmot o Ken Edwards, que para mí realmente hay ciertos personajes que tienen una vertiente de arte popular y una vertiente de diseño y son de alguna manera inseparables, y han sido muy importantes en ambas disciplinas y en países como el nuestro, en donde la artesanía, el arte popular es una parte tan importante de nuestro ADN, creo que diseño y arte popular pues dialogan todo el tiempo, a veces hay una simbiosis y hay un diálogo constante que tendríamos que reconocer y que celebrar más a menudo. El libro que sigue a la venta en inglés, en español, es hoy un libro de consulta universal. Cualquiera que quiera saber cosas de diseño tiene que recurrir a esta Biblia del diseño mexicano, que podrá o no tener muchos errores que hemos corregido en sus reimpresiones, pero que es la base para entender mucha de esa primera línea histórica de lo que ha sido el diseño de objeto inmobiliario en México. A partir de aquella de aquella exposición del seminario, libro y exposición pues salieron nuevos caminos y nuevas líneas de investigación y la siguiente exposición que me tocó curar con Juan y que creo y celebro este binomio que hemos sido, la verdad hemos aprendido mucho uno del otro y por lo menos desde mi trinchera disfruto mucho trabajar y aprender de Juan Coronel. Pero Artificio salió justamente de esta exposición, de esta investigación tan profusa y tan detallada que hicimos para Vida y Diseño y fue también entender la plata no como, como dice Lupita Jiménez Codinach, ni como material, ni como moneda, ni como mercancía, sino como insumo para el diseño y a partir de ahí construir este discurso de entender cómo la plata ha sido también este material importante para el diseño y cómo ha habido una historia desde finales del siglo XIX de acompañar la vida cotidiana con objetos y el adorno del cuerpo con objetos hechos de plata. Fue una exposición complicada, también con muchísimos coleccionistas, con muchos problemas técnicos. este tipo de exposiciones y aquí lo sabrá el equipo de exposiciones Leti, pues nos permite trabajar con materiales que no regularmente se trabajan en las exposiciones, materiales de no es solo pintura o solo escultura, sino hay una variedad de matrices, de soportes, de materiales que trabajan de diferentes maneras, que hay que transportar de diferentes maneras, que hay que iluminar de diferentes maneras y eso ha sido pues también todo un aprendizaje y la verdad es que sin el trabajo y el profesionalismo de los equipos de fomento y su paciencia para nuestros 400 coleccionistas no lo hubiéramos logrado. Esta exposición tuvo pues muchísimos vericuetos técnicos desde el punto de vista pues que la plata se oxida, tuvimos tres sedes y la plata se oxida, había que limpiarla constantemente, había que iluminarla de manera correcta, entonces fue también todo un proceso de montaje y aprendizaje complejo. El libro también en inglés y en español que esa es una parte muy importante. De pronto estos caminos como el diseño que como digo son nuevas avenidas académicas que se forjaron desde aquí y que han salpicado a todos los museos y a todos los profesionales que hoy incluso estamos trabajando diseño. De pronto se construyen desde aquí se enuncian se trabajan desde aquí y no es por resentida pero de repente llega alguien con un post-PhD y mucho dinero y se llevan tu investigación en español y no la vuelves a ver nunca más. Entonces esta la importancia de hacer estos libros bilingües y de alguna manera distribuirlos a las universidades a las bibliotecas importantes pues de alguna manera pone el pie en la llaga y decir fomento cultural City Banamex y estos investigadores y curadores que estamos trabajando desde aquí pues estamos trabajando estas nuevas avenidas y estamos tratando de forjar este nuevo tema y creo que eso es muy importante. Y esta última aventura que para mí fue muy importante porque la moda creo que fue el primer tema el primer diseño que trabajé cuando decidí que quería hacer que quería abandonar el arte contemporáneo y dedicarme al diseño en el año 2000 hice la primera exposición de moda y a partir de ahí en el Museo Carrillo Gil y a partir de ahí siempre llevaba una carpetita y la presentaba en distintos museos y todo el mundo me decía la moda no importa la moda no es nada es efímera es banal y finalmente fue aquí en el 2016 bueno un poco antes en el 2014 creo o 13 que se recibió la propuesta no solo con gusto sino con entusiasmo y fue creo que la depresión posparto más larga que he tenido ha sido esta exposición fue muy complicada porque montar moda es caro complicado y muy difícil porque no solamente depende de un solo equipo sino que requiere muchos profesionales restauradores conservadores una serie de equipos que nos llevó muchísimo tiempo montar esta exposición que tenía más de pues eran más de 220 looks 200 258 maniquís 258 maniquís en ese momento en ese momento el Metropolitan el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Nueva York que es quien hace los primeros lunes de mayo las grandes exposiciones de moda la exposición más grande que había tenido era la exposición de China Through the Looking Glass una exposición sobre la apropiación de China y eran 189 maniquís o sea aquí nos aventamos a hacer todavía casi el 30% más entonces fue un trabajal o sea fueron meses de montaje así meses de montaje de muchísimo aprendizaje de entender los maniquís cuál sería el insumo hoy creo sinceramente como han cambiado los discursos poscoloniales que si exhibiéramos que si hiciéramos esta exposición probablemente nos colgarían de la Plaza Mayor porque había una serie de discursos en ese momento que no estaban quizá tan viralizados o tan agresivos pero había una realidad que discutimos en su momento de cómo exhibir en maniquís de corte occidental la ropa de pues la ropa indígena la verdad es que no teníamos opción eran los que podíamos encontrar aquí hubo una discusión enorme no es que nos hubiéramos hecho menso sobre el problema pero pues tratamos de ser lo más honestos posible en el momento de tratar ese problema y de traerlo a la sala de exposición fue una exposición muy compleja pero la verdad una exposición muy rica porque despertó porque despertó un interés en una generación más joven por la indumentaria indígena por la moda en México hubo una generación no solamente de diseñadores de moda de gestores de periodistas que se dieron cuenta que existe una historia de la moda en México así como habíamos demostrado que existe una historia del diseño en México ya ha habido autores ya hay unas líneas genealógicas ya ha habido estos momentos en donde indumentaria tradicional y moda se han cruzado han abrevado uno del otro han dialogado y han propuesto cosas que en su momento han funcionado la exposición además iba acompañada de toda una investigación que hicimos sobre cine mexicano que muchos de los diseñadores sobre todo entre los 40 y los 70 de los diseñadores de moda de ese momento habían trabajado como vestuaristas y vestuaristas para cine y hicimos una exposición la verdad muy ambiciosa una exposición que no sé si ya hayamos perdido el el número uno pero en ese momento teníamos el número uno de visitas en Fomento Cultural Banamés venía muchísima gente justamente cuando Madero se hizo peatonal y me detengo en esta foto y puse esta foto para hablar un poco del tesón y de la paciencia de los equipos y de lo que es posible lograr en Fomento Cultural Banamés este cuadro que es el retrato que hizo Diego Rivera de Silvia Pinal en 1953 Silvia Pinal lo tiene en su casa como una obra muy preciada y no lo presta ni de broma tuvimos que hacer tres o cuatro visitas a casa de Silvia Pinal tomar café tomar tequila platicar y como la cuarta vez dijo ok se los voy a prestar porque han sido muy perseverantes pero me tienen que hacer una fotografía del tamaño de mi cuadro ponerle un marco dorado y dejármela durante el tiempo que ustedes tengan ese cuadro pues lo hicimos gracias lo hizo Fomento Cultural Banamés se encargaron de hacer una reproducción fiel ponerse la doña Silvia Pinal después de ese gesto doña Silvia Pinal nos permitió hurgar en su closet y encontrar ese vestido en su closet el vestido de Tao Itzo que usaba durante que usaba en el retrato y lo logramos tener como la imagen completa la verdad es que digo eso habla del profesionalismo y de el como curador querer trabajar en un espacio así en donde en lugar de decirte no, no se puede te dicen sí y vemos cómo entonces la exposición fue muy visitada a la fecha a mí en muchos lugares sobre todo escuelas de moda me piden dar charlas sobre esta exposición es de alguna manera es una pena porque muchas de estas las tres exposiciones generaron unas colecciones muy importantes con muchos coleccionistas de por medio que después en el momento que termina la itinerancia como fue el caso de artificios o que se desmonta la exposición pues tienen que volver a sus dueños y esa colección de alguna manera se pierde no es que muchas de estas piezas las podamos ver en otros museos o en otras exposiciones por lo regular pues no hay una una desintegración de estas colecciones porque a la fecha todavía no tenemos colecciones públicas o museos que representen no estas este tipo de prácticas culturales pero creo que si es muy importante seguir con esta avenida académica y esta construcción que ha hecho fomento cultural City Banamex de estas prácticas culturales y darle sobre todo representatividad representación a estas comunidades estas comunidades del diseño que no están muy bien atendidas desde el punto de vista cultural que no se les ha dado una voz desde el punto de vista de los discursos museísticos de las colecciones de los discursos culturales y creo que en otras partes del mundo se ha dado las exposiciones de moda las exposiciones de diseño son de las más visitadas en el mundo y aquí todavía hemos estado un paso atrás pero gracias a estas exposiciones no es solamente que Juan y yo podamos trabajar y abrir estas avenidas sino que hoy museos de otras partes de México y del mundo se dan cuenta que este material existe que la investigación está ya ahí o por lo menos la semilla de esta investigación y que ellos pueden hacer echar mano de esos libros de esos discursos de esas investigaciones que ya hicimos para poder enriquecer sus propias investigaciones pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ana Elena ahora que hemos estado revisando los materiales fotográficos para la memoria y para la exposición que inauguraremos ahora en agosto a la hora de hacer el recuento de las fotografías de indumentaria indígena y moda o sea si la verdad es que dije ¿cómo tuvimos tiempo y paciencia para montar 258 maniquíes más lo que se acumuló de quexquemetles huipiles y otros que no tuvieron el soporte de maniquí la verdad es que sí fue un esfuerzo enorme logramos una una cadena de digamos de producción de avance de obra que funcionó y realmente y bueno la búsqueda de los maniquíes fue bastante compleja porque necesitábamos maniquíes por lo menos de unas 15 distintas posiciones y no íbamos a aparecer el ejército chino entonces pues encontrar libres de ácido optamos por un color dorado para no tener ninguna influencia de tonos étnicos ni nada en fin fue pero en fin terminamos por conseguirlos era una marca brasileña y un complemento de esa misma marca que venía de China bueno total que logramos reunir los maniquíes y armar la exposición y la verdad es que el polofón de la exposición en el primer piso reunió con una investigación de Anelena de 30 diseñadores jóvenes que eso refrescó mucho además y causó mucho interés desde todos los grupos que están alrededor de estos 30 diseñadores jóvenes muy talentosos y que realmente fue importante la conjunción de todos de todos ellos y para nosotros también era muy importante el tratamiento de la indumentaria indígena también con toda la dignidad y que la gente vea toda la aportación que ha hecho finalmente a esta interpretación de este segmento de moda con influencia mexicana que es mucha y que en casi todos los terrenos del diseño se va viendo esta impronta del diseño más mexicano o de carácter más étnico para lo demás y bueno el libro de la moda no lo hemos hecho ya estamos ahora que yo creo que terminemos esta misión editorial de este año que tenemos por parte de la dirección general de revisar las publicaciones de las colecciones y hacer lo que falta del virreinato nos dedicaremos a verlo y bueno si no hay presupuesto para imprimir vamos a ver si por lo menos un presupuesto por una edición cibernética si es muy importante que hagamos el libro porque será otro libro de referencia esto es cierto y bueno pues hay la plata la plata la limpieza todas las noches se abrían un número X de vitrinas para limpiar desmontar limpiar y volver a poner y era como barco empezabas por un lado y ya que venías terminando ya estaba oxidado del otro y bueno pues es la única manera de tenerla bien presentada igual que los maniquíes también había que darle cierto mantenimiento porque luego la tela empezaba a desfallecer y había que volverla a poner en su apresto y o sea manejar textiles es complicado porque si no lo haces muy bien aquello parece un bazar entonces pero bueno sí fueron experiencias verdaderamente gratas y yo creo que una muy buena aportación y sí efectivamente son libros de referencia cosa que nos llena de satisfacción y le damos la palabra aquí a Mauricio para ver si nos platica de la arquitectura muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros Mauricio un gran gusto estar aquí y ser parte de esta reflexión de lo que han hecho ustedes a lo largo del tiempo acabas de mencionar tiempo y paciencia yo diría tiempo paciencia y visión porque de lo que a mí me gustaría colaborar o sumar a lo que han dicho es lo que hoy sucede con el mundo de la arquitectura el diseño y la relación con el arte popular y todo junto es algo que cada vez es más fuerte es algo que es importante a nivel mundial la crisis que se vive a nivel mundial sin duda la mirada ha regresado a lo que sucede en países que no tienen ese corte occidental con muchos recursos etcétera sino desde la inventiva el músculo de la crisis y con una cultura muy vasta y profunda se ha venido haciendo un diseño en todos los niveles en todas las escalas ya lo dijo Ana Elena todo el tema de la moda de la artesanía de la joyería es un tema que se ha venido desarrollando siempre solo que no había sido visibilizado y se encontraba con poca posibilidad de enseñarse y eso en la última década afortunadamente cada vez tiene más importancia viene gente de fuera de otros lugares a reconocer y ver lo que hacemos no solo en México en muchos otros países pero lo que pasa específicamente en México permite una energía donde empieza a suceder un fenómeno cultural importante donde todo esto que mucho nos ha gustado cuando estudiamos en lo que pasó en principios del siglo XX con la Bauhaus y el intercambio de las corrientes hoy día parece que es muy contundente y muy claro en la cultura que estamos viviendo lo que también es importante entender es que eso si bien estaba dormido pero dormido para la gente estaba sucediendo siempre ha sucedido y es algo que no se había podido visibilizar y si hay que decirlo que así como el libro que habla de la moda y lo que hacían me parece que en específico el libro que lograron hacer con Fernanda Canales de 110 años de arquitectura mexicana lo hicieron en un momento donde no necesariamente tenemos la claridad hoy de este interés y esta fuerza que está adquiriendo todas nuestras profesiones que no en el 2010 que es cuando se hizo este trabajo y eso hablo de la visión y de la capacidad de entender la importancia que se tenía de trabajar y de reconocer y traer a cuenta toda la arquitectura mexicana en su historia del siglo XX nosotros tenemos finalmente en México una historia muy vasta y muy importante de la arquitectura todos sabemos que a mediados del siglo XX en la posguerra así como en el cine la arquitectura tuvo una impronta fantástica donde se producía mucho donde se hizo ciudad universitaria donde se hicieron el Museo de Antropología y Historia varios museos digamos en un momento de México donde esto podía suceder y eso permitió que se generara en esa generación de arquitectos esa producción pero no solo eso era al mismo tiempo y eso lo ha estudiado muy bien Ana Elena en ese mismo momento venían muchas gentes del extranjero y había gente como Clara Porcet y como otros artistas que como los Albers etcétera que venían y a retroalimentarse de lo que hoy estamos platicando de una arquitectura vasta de una energía fuerte también de una artes plásticas muy en su lugar pero también un arte popular una cultura indígena que sí era presente e importante para muchos de los que estaban desarrollando en ese momento es importante mencionar que esto que sucedió de manera muy fuerte en los 50 60 se fue apagando por lo menos en su visibilidad y la arquitectura dejó de ser parte del escenario cultural así como en la universidad ya nos mandaban con ingeniería y no con el mundo de San Carlos de repente empezaba a no ser importante en las revistas culturales ni en los discursos que estaba pasando con la arquitectura no con ello que no se estuviera haciendo para ganas seguía haciendo su trabajo las nuevas generaciones como Teodoro como Legorrete estaban haciendo lo suyo pero la visibilidad no era tan clara estoy hablando de los 80 de los 90 y justamente así como en el arte contemporáneo que mencionaban hace rato si tiene un punto de arranque otra vez con la crisis de finales de los 80 empieza a existir en el arte contemporáneo una vuelta y una visibilidad hacia lo que están haciendo los en ese momento jóvenes artistas mexicanos por no decir repito de otras partes del mundo y eso sucedió mucho en los 90 en la arquitectura y en el diseño creo que la crisis del 2008 también vuelve a generar un recambio de en vez de voltear a ver los edificios monumentales que construían grandes ciudades como el efecto Bilbao de Frank Gehry con el Guggenheim que era algo que se tenía presente ya por la arquitectura como un fenómeno cultural pero desde otro lugar donde hay músculo y dinero después del 2008 y de esta crisis se encuentra que lo que sucede en muchos países de América Latina o de África o de Asia es una arquitectura bastante fuerte importante que está en otra mirada y en otra visión me interesa practicar esto porque eso que se visibiliza y es importante a partir del 2010 va de la mano con un tiempo antes la decisión de ustedes de empezar este libro de arquitectura mexicana y eso de alguna manera habla de esa visión o sea esa importancia que si bien hoy repito es para las nuevas generaciones para los nuevos públicos y para los viejos públicos la arquitectura un fenómeno cultural que vale la pena mencionar y reflexionar en ese momento cuando se hace este libro y esa exposición que requiere también de mucho tiempo para que se desarrolle y se trabaje bien de parte de Fernanda y todo su equipo pues logran hacer una exposición bastante demorable también reconociendo que en México no había casi exposiciones de arquitectura es decir no tenemos un museo de arquitectura tenemos una pequeña sala en la parte alta de Bellas Artes como una concesión que debería de tener por supuesto mayores capacidades y desde la no visibilidad se hacían muy pocas cosas quizás recordando a Barragán en el Tamayo al comienzo de cuando se hizo el museo un poquito antes de la muerte de Barragán pero solo después son ustedes o es Banamec donde logran fomentar con la exposición de Ricardo Legorretta en San Ildefonso que es la oportunidad de ver a un arquitecto muy importante que después de Barragán Pan y toda esa generación logra hacer una arquitectura importante y se logra finalmente hacer una exposición muy seria y muy vasta que también es fundamental y pensando tanto en esta exposición de Fernanda con toda esta exposición que habla de todas las generaciones incluyendo las nuestras es decir al final la exposición es del siglo XX donde incluso también está la generación de mi padre generaciones pues obviamente de todos los 50 40 hasta finalmente lo que estamos empezando a hacer nuestra generación nosotros empezamos ya en el siglo XXI a hacer nuestros primeros proyectos importantes finalmente se rescata y también se difunde entonces es una exposición muy vasta que va desde el los hombres desde el comienzo de los orígenes del siglo XX pasando por el deco el mubo el este hasta llegar a la arquitectura nacionalista y entrando a la idea de la modernidad y repito ya con estas grandes obras que son las de Ciudad Universitaria y consumándose con Ramírez Vásquez con este espléndido Museo de Antropología e Historia y y luego ya con la generación de Teodoro y de Legorreta que son son sumamente importantes en ese en ese punto y al final ya con las nuevas generaciones eso sucede y se logra hacer en este en este libro que es una repito una gran exposición pero un libro de consulta un libro muy importante que hay que pensar luego en irle reactivando el tercer tomo en algún momento que permite ir construyendo historia ¿no? y del mismo lado la posibilidad de también hablar de personajes en particular gente tan importante y en este caso ustedes lo hicieron con Ricardo Legorreta un extraordinario arquitecto con una obra muy vasta y que también logran hacer esta situación y me gustaría también hablar del caso de la exposición de Matías Geritz porque Matías Geritz si bien es un escultor su relación con la arquitectura su relación con Luis Barragán con todo ese mundo que se tejía entre los artistas los arquitectos y ese diálogo constante y los diseñadores es algo que queda muy vasto y muy claro en toda su exposición que también me representa más una exposición de un gran trabajo de una que tiene piezas fundamentales que nos hacen ver con mayor profundidad a Geritz y por Geritz nos permite ver en profundidad a otros artistas artistas y arquitectos yo creo que al ver a Geritz obviamente nos acercamos más primero a Barragán y también luego a Legorreta es decir él está en este mundo que se teje entre la conexión que siempre habrá que celebrar interdisciplinaria y que en sus exposiciones siempre ha quedado muy claro entonces esta construcción basta es la que nos permite al final tener en el fondo la historia la historia que había repito sido evadida distraídamente olvidada de la arquitectura mexicana cuando siempre ha sido muy importante y hay que darle ese valor a Banamex de lograr tener siempre esa visión meticulosa de entender que todo eso se teje y en conjunto se arma hoy día hay que decirlo con orgullo la arquitectura mexicana es muy fuerte en el mundo o sea hoy día por estadística las últimas bienales que están hoy presentes los 40 arquitectos y arquitectas que escogen en el premio Miesc en Chicago la mayoría son mexicanos en la bienal iberoamericana que también están los finalistas y ahora lo van a presentar en septiembre la mayoría son mexicanos una generación muy joven que está haciendo con mucha fuerza muy buena arquitectura pero yo repito que esa generación sucede y con mucha fuerza está generando hoy esa presencia que hace 10 años lo tuvieron los chilenos pero hoy en México sí está muy clara esa relación tanto de diseño y arquitectura con mucha fuerza pues tiene que ver para mí no es una sorpresa es una posibilidad una visibilidad que ayuda a que las nuevas generaciones con mayor fuerza y creencia se permitan a trabajar en su obra y eso se construye pues haciendo y cocinando la cultura la arquitectura y el diseño y se estaba perdiendo no había los museos o las instituciones que lo hicieran y ustedes tomaron la batuta y con mucha fuerza lo han logrado y eso hay que decirlo hay que decirlo pensando en lo que ya se hizo hay que decirlo pensando en lo que se tiene que seguir haciendo porque esa energía de nuestra propia cultura y de esta idea interdisciplinar completa es fundamental para seguir creciendo en conjunto para hacer mejores ciudades para lograr espacialidad espacio público la construcción y el regreso y la memoria de la cultura que tenemos atrás para representar nuestra identidad nuestra fuerza etcétera vivimos como decía Anelena Malet un momento importante donde el papel de la mujer es importante hoy día las arquitectas mexicanas tienen un lugar fundamental y con mucha fuerza es natural porque tienen más oportunidades y por lo tanto se pueden expresar y eso es un gran regalo para la cultura de nuestro país y al mismo tiempo también hay que decir que el reconocimiento de la arquitectura contemporánea con la arquitectura popular y con todos los saberes que tenemos que entender y como entonces desde ese lugar tenemos que construir una arquitectura que también toca todos esos campos internos de nuestro mundo en todas sus regiones y en todas sus culturas que tiene nuestro país está sucediendo por lo tanto eso vibra hay que seguirlo visibilizando hay que seguirlo investigando por eso este libro es el es tiene siempre un el libro está abierto a las nuevas a las nuevas tendencias opciones que están bien fuertes y ustedes lo han hecho y lo seguirán haciendo porque eso es algo que hay que reconocer y pues hay que decir con mayúsculas muchas gracias muchas gracias Mauricio si el hacer visiones centenarias tanto en el campo del diseño como en el de la arquitectura ha sido nuestro objetivo y que si se vuelvan libros de referencia para para los estudiosos y los no tan estudiosos que se quieran acercar a los temas con un sano nivel de de divulgación cuando Fernanda se acercó con nosotros con su tesis porque todavía era una tesis cuando se acercó con nosotros si le vimos estas posibilidades centenarias panorámicas y adoptamos el proyecto entonces desde muy el inicio de que nos lo presentó porque si tenía todas estas vetas de distintos enfoques distintas maneras de acercarse a la arquitectura y de verlos esta visión centenaria y la verdad es que bueno tanto la exposición como la publicación fueron complejas pero yo creo que si se cumplieron los objetivos y y si creo que también hubo una parte que era el colofón de la exposición que se presentaban los arquitectos más jóvenes y que a lo mejor más adelante habría que hacer una revisión porque debe de haber ya otra generación que está empujando y que lo está haciendo y que se confirma que una de las fortalezas de nuestras expresiones artísticas y plásticas pues sí es la arquitectura o sea si seguimos creo que con fortaleza en ella y y hay que hay que impulsarlo de alguna manera también pues no sé si platicamos de alguna otra yo te tengo una pregunta y que en aras de ver qué decíamos hace un par de semanas nos marcamos por teléfono pero yo te quería hacer esa pregunta porque en las exposiciones que hemos hecho de diseño y supongo que será el mismo caso de arquitectura pero quiero que hables de arquitectura tú insistías siempre en las juntas en las reuniones tienen que entender que como estamos abriendo este nuevo campo esto debe de ser tratado como arte y tenemos que tenemos que hacer que así se vea no que desde nuestra instalación limpiar la plata y el almidonar nuestros vestidos tiene que no tenemos que darle cierta dignidad a los materiales y este es un espacio artístico y siempre has insistido mucho en darle a estos materiales aunque incluyéramos documentación como fue el caso del cine pues este simbolismo artístico y hacer exposiciones de arquitectura es muy complejo porque sobre todo curada por un arquitecto se embelezan en poner planos que la mayor parte de los comunes y corrientes de los seres vivos no entendemos y finalmente esa exposición no dejaba de tener planos pero había una serie de materiales artísticos que acercaban al público común y corriente al público en general que viene a este espacio a la arquitectura desde un punto de vista artístico y quiero un poco que ahondes tú en esa batalla que das con nosotros que queremos exhibir documentación y entender esos públicos que vienen a este espacio gratuito que está en medio del centro histórico y hacer estas exposiciones accesibles bueno más que artístico tal vez si es como variado y rico y que bueno que las cosas hay que presentarlas con toda la dignidad que la pieza merece en sí misma y la dignidad que te exige la casa o sea cuando una mampara no está bien pintada cuando estamos preparando una exposición pues le dices al pintor oiga esto no está a la altura del palacio no se puede ver en su resane arreglalo bien yo creo que eso es una exigencia digamos a la hora del montaje de que las cosas se vean bien y que además las cosas tengan la dignidad que merecen por eso tenemos un programa de restauración de obra pictórica por ejemplo que presentamos que si la presentamos la presentamos en excelentes condiciones porque creo que es la dignidad de la misma obra la que lo requiere igual es un textil igual es un plano y yo creo que en las exposiciones de arquitectura y en esta en particular tuvimos la maravillosa herramienta de las fotografías las de salas Portugal las de transportación marítima estas que compró este fondo de ICA este aéreo que son espléndidas y que bueno buena parte también del interés era de Fernanda también era ver esta transformación urbana que creo que es una de las cosas medulares en los temas de arquitectura y más en esta ciudad y creo que bueno teníamos muchos recursos de fotografía y mandamos a hacer todas las maquetas en el mismo material este que eso fue pues una inversión interesante pero que la verdad las que estaban contemporáneas de los despachos de los arquitectos todas venían muy bien y podían ser de distintos materiales pero las otras más viejas no existían y había que hacer la maqueta desde la construcción de revisar los planos porque no había realmente ningún antecedente y también teníamos esa otra herramienta volumétrica en tercera dimensión que también a la gente le ayudaba a comprender la importancia pero en términos generales es estar a la altura del banco de la casa y de la propia pieza que exhibimos ese interés por presentarlo bien y que además a las personas bueno pues les gusta ver las cosas les adivinar fíjate que una exposición como la de arquitectura donde recuperaron las fotografías originales o bueno por lo menos los negativos de los salas portugales amor unos grandes fotógrafos por cierto que no sé bueno de salas portugales pero de otros pues también y esta idea de recuperar esos materiales también construye una conciencia del archivo de la memoria de muchos elementos que a veces incluso los familiares de ciertos adultos no tienen en su conciencia y lo que ven ahí es un montón de planos y maquetas ya sucias y empolvadas que a veces pues de donde las guardo y pues eso se va a ir a a lo mejor a la basura porque si no me cuesta mi dinero etcétera entonces se construye se construye cultura y se construye conciencia de por qué son tan importantes estos documentos que nos permiten regresar a obras esenciales de la construcción de nuestras ciudades de grandes arquitectos y penosamente muchas veces eso se pierde se diluye y se va porque repito hubo un momento en que no era visible y no nadie le interesaba que eso pudiera ser cuidado entonces finalmente eso ayuda a prestar atención a decir esto hay que cuidarlo esto hay que desguardarlo y eso también sucedió mucho con el mobiliario de vida y diseño además de tener a Cristis y a Sodevis 15 días después de la inauguración con el catálogo tratando de investigar los fondos exacto y realmente también empezaron a salir tiendas en la condesa y empezaron a salir muebles de Van Buren o sea que si realmente si las exposiciones revaloran replantean y hacen a las personas revisar muchas veces sus cosas o sus pequeños acervos caseros algo curioso hablando de vida y diseño es que hoy si tú vas a la lagunilla o a cualquier mercado de pulgas en cualquier lugar del país te abren el libro y te dicen mire aquí está aquí lo tiene documentado Banamex entonces es también una herramienta de trabajo para los chachareros y eso te habla de este campo enorme que se abrió no solo desde el punto de vista académico que hoy hay generaciones jóvenes de especialistas interesados sino se abrió todo un mercado comercial y de revaloración había publicaciones e investigaciones de diseño pero de carácter monográfico esta interpretación de panorama de proceso de influencias pues no no lo habían asumido porque tampoco era un reto fácil no sobre todo no o sea yo hacía mucho hincapié en el seminario y cuando hablaron de la parte del arte virreinal hablaron mucho de los seminarios de Juana de la maestra Vargas Lugo o sea porque nadie se da cuenta que detrás de la construcción de estas exposiciones monumentales hay un trabajo de investigación enorme o sea para vida y diseño hicimos un seminario de un año más otros dos años de investigación para moda hicimos tres años de investigación y de localización de colecciones que además es esa importancia de que no eran colecciones eran señoras que tenían vestidos en su closet y tú tienes que hacer ¿no? como curador y como ¿no? la gente de fomento que nos acompaña hacer esa labor de decir pues su vestido vale su vestido no solo lo vamos a exhibir sino lo vamos a restaurar ¿no? porque hubo aquí un batallón de gente restaurando aquí y en otros y en varios talleres en la Ciudad de México restaurando estos vestidos pues de los 60 que la señora y a la hora y a la hora del montaje recortando maniquíes porque la cintura de Silvia Pinal de verdad era de 52 centímetros no había maniquí que le quedara sí no, no son fueron realmente sí fue una obra complicada no y además esta idea de pero fue solamente un mes y medio de montaje no más pero sí de todas maneras pero un mes y medio de montaje son 40 días los que nos pasamos no, pero esta idea de que el equipo de fomento tiene este conocimiento de quiénes son estos profesionales que nos permiten manejar esos materiales porque yo así hincapié también en que los materiales del diseño son materiales muy variados no es que solo tengas pintura o solo escultura sino para vida y diseño teníamos maderas y textiles no, la parte de moda fue bastante complicada entonces crear estos equipos de trabajo para poder llevar a cabo estas exposiciones o sea es una tarea enorme y eso solo habla eso solo se puede hacer con equipos pues como los de ustedes que abrevan y que tienen todo este conocimiento de quién en México puede hacer ese manejo de materiales Sí, sí la verdad es que los equipos en fomento en cada una de las vertientes que tenemos además de que la pasión la compartimos tenemos muchos años de experiencia y mucho conocimiento acumulado tanto en exposiciones con Leti a la cabeza en arte popular con Rocío también a la cabeza en publicaciones con Carlos con Juan Carlos en difusión con Javier en tanto en proyectos de restauración especiales como en servicios educativos también Juan Carlos atiende desarrollo académico también René ha trabajado muchos años en conservación entonces realmente sí hay una gama muy amplia de experiencia y de capacidad de trabajo importante y gestores que tienen muchísimo oficio y que tienen todo el ánimo y el empuje para para peinarse los directorios preguntar investigar y ser un verdadero apoyo al aparato curatorial que siempre son los especialistas externos que son los que realmente saben pero tú me has dicho que todo el trabajo así como hablamos de cómo se arma una exposición se hace una investigación y se hace los libros lo que han hecho físicamente restaurando la propia arquitectura llevándola a un gran lugar edificios que se han permitido poner que estaban en riesgo que los cuidados los arreglaron es muy vasta hay todo un trabajo que han hecho un fomento que hay que decirlo eso es fundamental para la conciencia de que la buena arquitectura en la memoria del tiempo hay que tener cuidado y que la verdad si es muy importante que tanto el sector privado como el sector público y en especial el federal estén conscientes de la obra pública que tiene que ser obra pública de calidad con buenos arquitectos para que se queden esas obras para el mañana y que haya maravillosos ejemplos cada década de buena arquitectura porque si se olvidan de eso pues la verdad es que hay terrenos grises o hoyos negros en distintas décadas que pues al cabo de 20 o 30 años la gente lo va a echar en falta lo va a tomar en cuenta porque pues bueno el proyecto de la universidad independientemente de que era todo este cambio de organización de la universidad había todo el deseo y el empuje de convocar a todos los buenos y que quedara una obra arquitectónica a la altura de una universidad nacional que iba a tener los mejores estándares de investigación y de educación entonces sí es es muy importante que las empresas si van a construir un corporativo caray también busquen a un arquitecto que que deje una huella importante porque si no si hay como generaciones perdidas o decenas de nuestra historia arquitectónica que pues van a estar poco vacías poco grises pero pero bueno esperemos que que siempre haya esta fortaleza de la arquitectura para que haya siempre buenos ejemplos en todos los años pues que hay construyendo conciencia y recordando la memoria es lo que ustedes hacen sí se logra la verdad que sí pues bueno yo les agradezco muchísimo su participación no muchísimas gracias los años de colaboración muy en especial Ana Elena que han sido trabajos con Juan y contigo una verdadera delicia trabajarlos y desarrollarlos y estamos en uno nuevo que es el arte del diseño en el barro el arte y diseño en barro y bueno va a ser una exposición de este diseño también una cuarta una cuarta etapa y yo creo que también va a tener muchas sorpresas y grandes virtudes de una generación de de grandes maestros y de ceramistas muy importantes que ha habido a lo largo del también del siglo XX y parte del XXI y de arquitectura hay que planear algunas cosas para ponernos al día en la nómina que presenta este libro y también en algunas algunas características que podríamos destacar y que consideremos y vamos a ver si si hacemos alguna alguna propuesta interesante Mauricio muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias vamos a ver en un ratito gracias 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 Gracias.